El personero del municipio de Codazzi, José Alfredo Ovalle Márquez, fue suspendido de su cargo luego del fallo emitido por la Procuraduría General de la Nación. Así se dio a conocer en las últimas horas. Todo esto teniendo en cuenta que el personero municipal de Codazzi apartó del cargo en varias oportunidades a la gerente del hospital de esa municipalidad, estamos hablando de Amalia Mejía Díaz, lo que significó para él que la Procuraduría General de la Nación lo destituyera del cargo. A través de un documento al que actúa acceso CNC Noticias, la Procuraduría confirmó que la suspensión del personero será por cuatro meses. Cabe recordar que la gerente Amalia Mejía fue apartada del cargo en repetidas oportunidades, debido a que supuestamente no presentó el plan de gestión para el hospital de esa municipalidad.